Amigos, estamos en el Autofest Y este es un Volkswagen Dieta 1999 Que todos conocen como Rebel Car Chequense todas las pantallas Tiene más pantallas que un bar La pantalla del cofre es de 42 pulgadas Pantallas en las ventanas traseras Pantallas en la unidad principal Pantallas en la tapa de la cajuela Este carro tiene más pantallas que toda mi casa Les repito, es un Volkswagen Dieta 1999 De aquí, de la ciudad de Pachuca Suquemacocos Es de un Mini Cooper Tiene modificación de la apertura de las puertas Tenía tres años que no sacaban este Volkswagen Dieta a los car shows Así que en este reencuentro que estamos teniendo con él Aprovechamos para grabar este videíto Obviamente es un auto que se utiliza para participar en los car shows Donde ha ganado muchísimos trofeos Así con la iluminación Luce muchísimo su interior Allá en la sobre de la fusión Un par de bajos De la marca KICKER Obviamente esa pantalla Al terminar el car show La retiran No está permanente ahí En el cofre ¿Qué les parece amigos? Este auto de car show De Rebel Car De la ciudad de Pachuca Presentándose aquí En el Autofest Si les gusta el video amigos Ayúdenos a compartir En sus redes sociales Déjenos sus comentarios Esto es también de Loques por Krautas Porque no le puede faltar Su sistema de sonido A este Volkswagen Jetta 1999